El 5 de mayo a las 11 horas 20 minutos, Yago se dispone a estacionar su nuevo Toyota. Aunque su Yaris no llega a los 4 metros y el espacio en el que quiera aparcar es mayor, desiste de la maniobra por la sensación de grandeza producida por su vehículo. En ese mismo instante, en un ciber de la calle Verdi, Shirae lee los e-mails que ha recibido la última semana, sin saber que un simple clic unido a la magia de Internet pueden cambiar su vida. ... la enfermedad y si pronto no es operado en Houston, morirá. No tenemos dinero para pagar la operación, pero si reenvías este e-mail, la fundación pide un deseo por cada correo enviado, nos dará 3 centavos para la operación de mi hijo. ¿Te gustaría hacerte rico? Una importante empresa de dispositivos GPS para promocionar sus productos escondidos por el mundo diferentes tesoros valorados en miles de dólares. Puede que muy cerca de donde tú vives, haya un tesoro. Si quieres saber más, pulsa aquí. Tengo un paquete para usted. ¿Puede firmar aquí, por favor? Ahí, Tiana. Enciende el GPS y dirígete a este punto. En el cerro de las Tres Cruces encontrarás tu tesoro. Date prisa, el tiempo apremia. Eva, ¿tienes algo que hacer? Necesito que me acompañes al cerro de las Tres Cruces. Pablo, necesito que me lleves en tu coche. Yao, necesito que me acompañes a las mujeres de Barcelona. Dime que estás libre. ¿Qué pasa? Creo que alguien me ha querido gastar una broma. Siray, antes que abras esta caja, y quién sabe, te cambie la vida, tengo que decirte que me ha encantado acompañarte hasta aquí. Que me lo he pasado genial contigo y... abre la caja una vez. ¿Pero por qué has hecho esto? Es que no sabía cómo decirte que me gustas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!